El Liceo María Luisa Bombal forma parte de la red de liceos técnicos profesionales de la Corporación Municipal de Valparaíso. Nuestra oferta académica y formativa se sustenta en valores y principios que se inculcan desde prekínder a cuarto medio, para que cuando nuestros estudiantes se integren activamente en la sociedad, sean fieles representantes de nuestro liceo y reconocidos por su capacidad profesional y personal. Si te crees capaz de cumplir tus sueños, entonces eres bienvenido a formar tu futuro. Eres bienvenido al Liceo Técnico Profesional María Luisa Bombal.